Estos son los seis tipos de personas tóxicas de los cuales debes de alejarte. Número uno, los victimistas. Responsabilizan de todo lo que les ocurre a los demás, contagiando el sentimiento de culpa a través del chantaje emocional. Número dos, los que critican y descalifican. Cualquier actuación o idea que tenga su víctima, crean un sentimiento de inutilidad y debilitan su autoestima. Número tres, los agresivos vermalmente. Intentan provocar la inseguridad en su víctima para hacerla débil, humillándola y faltándole al respeto. Te voy a dar una paliza, que no vas a olvidar en tu vida, infálida del demonio. Número cuatro, los manipuladores. Los que siempre están engañando en beneficio propio. Número cinco, los chismosos. Que propagan rumores negativos sobre personas ausentes. Las personas que critican a otras que no están presentes, no son fiables. Número seis, el narcisista. El que se cree perfecto y no soporta que le lleven la contraria. El que siempre da lecciones sobre cómo se tiene que hacer las cosas. Y se cree con derecho a descalificar y menospreciar al que le contradiga sus decisiones o creencias. ¿Te sientes familiarizado con alguno de estos perfiles? Si es así, déjalo ir. Deja que se vaya de tu vida. No necesitas cargar con energía que no te trae ningún bien.